Oh, así está perfecto Así está perfecto Increíble, increíble Vale, gente hay que darse prisa Hay que darse prisa porque Soy el J50 Así que Vamos mal de tiempo Vamos muy mal de tiempo Muy muy mal de tiempo Así que voy a poner Millán Lee, del Montepi Que si no Voy a sacar ya esto Vale Quiero que voy a hacer lentejas Quiero que voy a hacer lentejitas Porque tengo un bote de lentejas Tengo varias botas de lentejas Tengo muchas botas de lentejas El caldo Aquí Las tengo ya aquí en el agua Las lentejas Las tengo en el agua Entonces De puta madre No tengo que meterla en remojo Y nada de eso Es lo bueno Pero es que los garbanzos Me gustan más Tío Como me quedan Macho Garbanzo ¿Y por qué garbanzos Me gustan las lentejas? Porque es que me gustan más Como me quedan Y sí Porque no Es una cosa Especial Por así decirlo Una cosa Especial Así que ¿Qué vamos a hacer? A ver si me acuerdo Como sabía Que literalmente Hace mucho Que no lo hago ¿Te acuerdas? Me haces un montón Que no me lo lanzas Tú Las palas Para cortar Ando Bueno De lentejas Yo también Sinceramente Voy a poner lentejas Siempre están de puta madre Sí Sí Mi cocina es bastante amplia Tengo una cocina Que bastante amplia Sí En general El piso Es que es El piso está de puta madre Sinceramente Está de puta madre Tío También tengo que Se me escucha bien ¿No? Se me escucha Fuerte Y eso ¿No? Lo digo porque Como me estás moviéndome Y tal Y no voy a estar Es decir Lo suyo Está cerca del micrófono Obviamente Para hablar ¿No? Pero claro Si me estoy Estando que estás moviéndome Pues está complicado ¿Te complica a ella? ¿Complica a ella? A ver Echame aceitisco Aquí en la olla ¿Vale? Bien de aceite Para ahora Sofreír ahí La cebolla También le echo ajo ¿Vale? Le suelo echar Dos dientes de ajo Pero No me queda ajo Así que Lo que haré será Como tengo ajo en especias Pues usaré Ese ajo Y ya está ¿Sabes? Sin problemas No pasa nada No pasa nada Estaría guay Que como no me cortó En mi vida La verdad La verdad Nunca me he cortado Combinando Estaría guay Que hoy Me cortase Estaría guapísimo En verdad Perdón 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 Vamos Lo que no he dicho No he encendido el fuego Estoy imbécil Claro Es que ahora tengo que estar Atento a más cosas Porque claro Cuando cocino Pues estoy cocinando Y punto ¿Sabes? Estoy ahí Concentrado en mi cocina Y punto Pero ahora en directo Y comentando Y todo Uff Esto va a ser rarísimo Va a ser rarísimo La primera capa de la cebolla Se le quita ¿Vale? La primera se le quita En mi caso Lo que yo hago con la cebolla Es triturarla De la copú ¿Triturar la cebolla? No es por mí Es por Alba Si a Alba la cebolla Le sienta mal A Alba la cebolla Le sienta muy mal O sea No es que no le guste A Alba le gusta la cebolla Pero Le sienta mal En el estómago Sin embargo Si se la trituro No No le pasa nada Así que Así que por ella Básicamente Se la Se la trituro ¿Cuánto hay cebolla? Yo suelo echar Media cebolla Más o menos Esto me voy a echar Un poco más Porque es que la cebolla Estaba un poquito pocha La verdad Está un poquito pocha La cebolla De hecho Esta parte ya está pocha Tiene un poquito de negro Y esto no Esto está perfecto Así que nada Si la tritura No se entera Porque no está entera Es verdad No está entera Yo por eso Cuando cocino No hablo con nadie Es que Lo suyo es concentrarse En la cocina Lo suyo es concentrarte En lo que cocinas Sí Vamos a ir Encendiendo el poquito Esto por aquí O sea Cada cocina Es un asco Es verdad Normalmente lo que hago Es eso Me pongo a A cocinar Y lo que tardo En cocinar O sea como se calienta Todo Pues voy limpiando Y eso Siempre Y eso Perdón Por la petada de oído Me imagino que ¿Qué tal? Entonces un plato sucio Es menos lo que parece De hecho no hay ningún plato O sea Lo de este lado No es sucio Eso está limpio De hecho Y aquí hay dos tazas Una sartén No hay tanto sucio No hay tanto sucio Realmente Es verdad Es que voy a quedar sordo Debería de poner Creo yo El minción Con otro lado Porque si no En verdad Esto tampoco hace mucho ruido Esto es un plato Que no Tampoco hace mucha ruida Así que No pasa nada He echado la cebolla En el aceite ¿Vale? La cebolla En el aceite ¿Qué? ¿Has dicho? ¿De que no se me escucha? O sea ¿Que no se me escucha? ¿De qué? ¿De la Aceite haciendo A tope? A mí sí No A tope perfecto Esto es perfecto Importante Echarle una pizca de sal A la cebolla Cuando se esté En el aceite Porque En el aceite En la sal Hace que la cebolla Como que Que sude más Que eche más saborcillo ¿Sabes? Así que importante Que con la sal Sude la cebolla Para darle a esto Bien de sabor Voy a poner poco a poco En verdad Porque tengo que pelar Todavía las patatas Que me han pelado Y mientras se hace eso Pues esperamos las patatas Estaba un poco ya Para la rastra De estas patatas Pero bueno Son pequeñitas Así que Unas cuantas Sí Unas cuantas Ahora han faltado Unas cuantas Yo qué lío De verdad Me cago en la leche Generalmente Yo soy más ordenado Cuando cocino Que estoy ahí Con prisa Y así no se puede Nunca cocineis con prisa Gente La cocina es algo Que hay que tomarse Con calma Despacio Tranquilamente Sin prisa Pero qué pasa Que Alba llega En 30 minutos Quiero que llega En 30 minutos Y esto aún no está hecho Pero hoy es el lunes Así que hoy lunes Alba Entra por más tarde O sea Trabaja a las 4 y cuarto Generalmente Empieza a trabajar a las 4 Y yo le tengo la comida hecha Para las 3 y media Para cuando llega Y estamos aquí Maradito juntos Y eso Pero bueno Hoy entra a las 4 y cuarto Tiene 15 minutos más Así que me da tiempo Aquí coma un poco más tarde Si hace falta ¿Sabes? Así que solamente De hecho Cuando venga Alba Yo seguiré en directo Así que Sin problema Sin problema No pasa nada No estoy viendo ¿No? Como corto No Me estoy viendo A mi agachado No estoy cortando Todavía las patatas Estoy pelándolas Básicamente Estoy quitando La pielcita Para ello Uso un pelapatata Antes las pelaba Con el cuchillo Pero con el pelapapas Con esta costumbre Es súper rápido Súper sencillo Y tal Si sabes pelarla bien Con cuchillo Con el cuchillo Es una maravilla O sea Si la sabes pelarla bien Con el cuchillo Tarda mucho menos Y es mucho más sencillo Que con el pelapapas Pero bueno Tienes que acostumbrarte A hacerlo bien ¿Sabes? Si no estás muy acostumbrado Pues Puede ser como una mierda Pero Otro pequeñita También de papas Creo ¿Cómo va eso? Vale, va bien Poco a poco La papas Si que está Un poco más Yo no sé a vosotros Pero yo con la comida Soy súper especialito O sea Yo soy de esos Que ven Que la manzana Está un poco Puchilla Y ya No me hace mucha gracia La verdad Ya no me hace mucha gracia Pero bueno En este caso Como las papas panejas El cocinado Y tal Tampoco Para estas cosas No me importa tanto Vale Está incluso Un poco Blandurrilla Pero bueno Pero bueno Yo es que eso No sé Veo Una manzana Un plátano O algo Que tiene ya Que si un agujerito ¿Sabes? Ese tipo Ya no me No me convence Entonces Echalo un segundo A ver Moverte un poquillo Vale Ok Let's go Contexturas raras No sé Ah no Contexturas raras No me gustan El que no te gusta Contexturas raras Que no me ha dado tiempo A ver Aquí Por aquí Venga Hombre Que tenemos prisa Aquí para cocinar Bueno Este es un poco Más flojo La comida general Con texturas Que no me gusta A Alba por ejemplo Le pasa que no le gusta Comer mucho pescado A Alba O sea Si el sushi Si le gusta Bueno Tampoco mucho El sushi Más o menos Según como la pilles Pero Alba El sushi de pescado No le gusta Porque el pescado La textura del pescado No le gusta O por ejemplo La ternera La textura esa De la ternera Tampoco le gusta mucho Por ejemplo Con el sushi Por lo que hace Generalmente Es pedirse sushi O en este caso Los makis Eso Un maki De aguacate De pepino Y tal Que están buenísimos Chaval Están turbo Buenísimos Claro Hay que protegerla Lo más bonito De este mundo Hoy tiene un día La pobre macho Yo diría que no No sé cómo lo hace De verdad que no sé Cómo lo hace Alba Porque hoy tiene un día La pobre Que es para flipar Se ha levantado A las 6 de la mañana Se ha levantado hoy ella A las 6 de la mañana Se ha levantado Para ir a la academia Donde da clase Para empezar a dar clase De un intensivo De selectividad Ha estado Dando clase Del intensivo Hasta las 11 Si no me equivoco Después ha cogido El autobús Y ha tenido que irse A A No sé de las prácticas Que hoy tiene su último día De De prácticas Y está allí Pues hasta que venga Ahora a las 3 y media En teoría Hasta las 3 y media Más o menos Pero es que después A las 4 y cuarto Tienen que ir dando Otra clase ¿Sabes? Sus clases que tiene Ella particular Y ya está Desde las 4 y cuarto Hasta las Hasta las 9 y media O cosas así O sea No parar O sea Hoy la pobre de verdad Desde las 6 de la mañana Más de 12 horas Que va a estar Tremendo Tremendo Sí, te he competido Sí, te he competido La pobre lleva Una temporada Tío Que es que no para La pobre lleva Una temporada Que es que no para Más Que es que no para Vale Pues una vez esto hecho La voy a poner un poquito más flojo Mientras tanto Vale Esto es un vaso Que está sucio Y esto sí que está sucio Vale Vamos a ir poniendo aquí Los albanzos El Naruto también También molesta un montón La textura Me gusta la textura De Naruto En el ramen Buah, me flipa en verdad Vamos, la textura Me da un poco más igual La verdad Pero el Naruto Me flipa la verdad Era un choquitillo ahí Súper chulo Sí Venga Ahí está Huele a culo La textura De los garbanzos Macho Cuando no Huele a culo Tío Es que increíble Es increíble Cómo huele Vale Eso por ahí Vamos a tener un poquito Más de sal Para las patatas Ah Y te gusta también El ajo Que no se me olvide También El ajo Vale Y ahora Tiempo No lo he hecho Estoy a todas las especias Pero el ajo Sí El ajo Sí lo he hecho Ya Para que vaya Pillando ahí Con Con la cebolla Y todo eso Y Aparte El ajo en polvo Pierde de sabor Tío A mí El sabor del ajo Me parece que Hay veces que sobra O sea Hay veces que el sabor Del ajo Es demasiado fuerte ¿Sabes? Pero No se haga esto No se haga esto Está bien En ningún instante Pero En polvo Es mucho más Más flojito Y creo que Me he hecho La verdad El sabor del ajo En polvo Porque es algo Más flojo Porque el sabor De ajo Ajo Es demasiado fuerte Tío Es que es demasiado fuerte Macho Exactamente El sabor del ajo A mí al menos Me ha jodido Más de una comida Así Por ejemplo A mi padre Le gusta mucho Hacer Arroz con tomate Así Arroz con tomate De toda la vida Pues él Le echa ajo De vez en cuando Y Cuando se le cae Sin querer Uno en mi plato Ahí muy grande Y yo me lo como Sin querer Es como Me cago en diez ¿Sabes? Me cago en diez Pero bueno Vale Pues está hecho La voy a poner un poco más fuerte Porque tengo que hacerse un poquito más Los grabados están por allí Es que va a ser muy sencillo Tío Es que Sin chorizo y sin nada Es una mierda Sin chorizo Esto es que una mierda Tío De verdad No me gusta Pero bueno Es lo que hay Otro día Hacemos un IRL A A este Al Mercabona Y ha dado por juego ¿Verdad? No te dejamos cerrar No, no Bueno, tengo No, no tengo No tengo Pues Mike Tío A mi padre Le flipa el ajo A mi padre Le flipa el ajo Pero vamos Que se come el ajo Con el arroz solo ¿Sabes? Es que mi padre A veces no le echa ni tomate Al arroz Y toma El arroz solo Con el ajo Y le flipa Y es como que Pues bueno Aquí cada uno Con sus preferencias ¿Sabes? Pero vaya Pero vaya Vale Vamos a hacer el garbanzo Creo que sí, ¿no? Sí, ya sí Ya está Me voy ahí bien hecha Y tal Así que Perfecto Y ahora viene Momento especias Momento especias ¿Qué le he hecho yo A mi garbanzo? ¿Vale? ¿Qué le he hecho yo A mi garbanzo? El ajo ya Desde eso lo he echado Eh... ¿Dónde está? Aquí Cúrcuma Indispensable la cúrcuma Para tirarte unos peos Que flipa Eh... La... La... Curry Curry Mis garbanzos llevan curry Y queda De puta madre Pimienta negra Pimienta negra ¿Echamos pimenta negra? No, realmente no La pimienta negra Se ha hecho más para la lenteja Pero Eh... Podéis echarle O pimentón dulce ¿Vale? O pimentón dulce O pimentón picante De toda la vida Tampoco mucho ¿Sabes? No os paséis No os paséis Y si no os carguéis Los garbanzos Bueno No tengo pimentón Ah... Pimentón ¿Vale? Le he echado Una pizca de pimentón Simplemente Jengibre También Muy importante El jengibre Eh... ¿Qué más? A ver También Si tenéis clavo ¿Vale? Un clavo También me da mucho saber El clavo ¿Eh? El clavo También me da mucho saber Eso sí Si le ponéis clavo Yo entonces No le echaría Pimentón picante ¿Eh? Si le ponéis clavo Yo no le echaría De pimentón picante Porque el clavo No es que pique Pero tiene un sabor Muy intenso Intensifica mucho El sabor Pero bueno Hoy va a ser Con pimentón picante Hoy va a ser Con pimentón picante Aquí Un poquito ¿Y qué más? Yo creo que está Canela De vez en cuando También le echa Canela ¿Eh? De vez en cuando También le echar Un poquito De canela Que es un poco Afrodisía Cada mes Aparte Pero bueno Por si acaso Hoy no Por si acaso Hoy no Cantidades Yo a ojo Yo tengo cantidades No puedo decir Pues este chavo Tantos gramos De no sé cuál A ojo gente Esto va a ojo Yo he hecho ahí Un buen puñado Ahí está De puta madre De curry Ole Cúrcuma Para los peos Después claro Por la mañana Estoy yo por la mañana Que dices Madre mía El cuesco que me tiraba ¿Sabes? Me tiré un cuérculo Otro día Buah De cinco segundos De cinco segundos Pimentón Muy poquito Perfecto Y por último El jengibre Que no se lo he echado ¿Qué? Ahí está Viene jengibre Perfecto No sé por qué Me da Sin sentido Que me falta algo Y no sé Que lo que es Supongo que sea de chorizo Supongo que echaré De menos de chorizo Es que parte del chorizo Es que Que sabor Le da el chorizo Es que Que sabor Más rico Es el chorizo A ojo Eso se lo dice La gente experimentada Yo es que Con el tema de a ojo No sé Siempre me he ido bien así Todas las comidas Os lo juro Todo lo que hago Es a ojo Aunque sea la primera vez Que lo hago Aunque sea la primera vez A ojo A ojo Y de hecho Más vale sobre Que sobre Que falte Más vale echar de más Que de menos No sé Yo es que para comida Me gusta que sepa mucho O sea Me gusta que tenga mucho sabor Mucho, mucho En que sea Pero que tenga mucho sabor Que tenga mucho sabor Revolvamos aquí Todos los ingredientes El aguacate Es que El sabor Ni me acuerdo Es la puta textura Yo el aguacate O sea Lo puedo comer La verdad Lo puedo comer Pero No una cosa que diga Madre mía El aguacate Increíble El aguacate Que va, que va No está mal Pero ya está La fijaros ya Con la tontería Que hemos hecho Nada más El colorcito Que tiene ya O sea Tiene esto ya Un colorcito De bueno Mira, mira, mira Así naranjita Y tal Madre mía Madre mía Que bueno Madre mía Que bueno Chaval ¿Ahí ven? Creo que sí ¿No? Voy a esperar Estoy un poco Torcido No me gusta Estar torcido Ponte recto Ponte recto Ponte recto Puedes manzar Sí Esto tiene ya Buena pintita Sí Esto ya tiene buena pintita Ahora por ejemplo Si le vais a echar clavo ¿Vale? El clavo No se lo echáis Rollo Se lo echáis de punto Ni de coña ¿Vale? El clavo Si pensáis echárselo Tenéis que clavarlo Como se nos indica En una patata Coge una patata Que sea grande ¿Vale? Una buena patata Y le claváis el clavo O bien uno O bien dos clavos Eso ya como queráis Pero de verdad Que le da mucho sabor ¿Eh? El clavo le da mucho Mucho sabor La verdad Y ya está Esto en verdad Estaría Ahora Echar el caldo Ah bueno Mi Mi garbanzo Tiene una cosa especial ¿Vale? Mi garbanzo Tiene un toque especial Que os voy a quedar En plan de ¿What? ¿Uh? ¿Qué haces? Es copulista Ahora veréis Ahora veréis Yo le echo esto Todo el litro A esto Perfecto Eh Voy a tirar esto Generalmente ¿Vale? Cuando tú haces los garbanzos Te gusta que también tenga una textura Como no tan líquida O sea no va a hacer una sopa ¿Sabes lo que voy a decir? O sea una sopa de garbanzos Pues no Tampoco eso No es O sea no Los garbanzos no A mí Al menos yo No me gusta que tenga la misma textura Lo que es la sopa Lo que es tal El caldo No me gusta que tenga la misma textura Que la lenteja Por ejemplo La lenteja sí que es mucho más líquido Sí que es mucho más caldo Más Más sopa Por así decirlo Pero a mí los garbanzos me gusta que tenga un poco más Que la sopa tenga más textura ¿Vale? Entonces Generalmente Para conseguir eso Lo que se hace es que cuando ya está esto hecho Tritura Una parte de garbanzos Una parte de patatas De chorizo Todo junto Lo tritura Lo suficiente como para Que quede como un poco puré En sentido Después la esparza Y la textura cambia En cambio yo Lo que hago Para no tener que triturar en nada Le echo harina ¿Cómo? ¿Harina? Le echo harina La gente Le echo harina Ahí lo suficiente Para que cubra ahí un poco todo Ahí está Eso es Yo creo que si un cocinero me ve haciendo esto Se queda flipando Pero sí Harina Ah Le echo harina así Y de verdad Le da un toque Porque es como que Al fin y al cabo La harina No deja de ser Entre muchas comillas Pan Y joder Comer pan con la garbanzo Está buenísimo Pues Piensa que es como que Ya lo integra directamente Tío Lo integra directamente Y de verdad Le da un toquecico Le da un saborcico Macho Qué bueno Qué bueno Me va a faltar aquí El chorizo No sé que es verdad Soy la putada Me va a faltar aquí El choricico Pero bueno Pero bueno Lo vemos bien todo un rato Va a haber Nintendo Banearte por tirar Harina A esos carbán Totalmente Sí Totalmente Totalmente No No Como pudiste estar La droga Loco ¿Cómo hiciste Harina? ¿Cómo? ¿Eh? Si mis padres Me estuviesen viendo Esto era igual En plan De ¿Qué es esta harina? Lo calazo ¿Estás loco? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ya está Esto ve Lo vamos removiendo Para que todos los grumos No se queden ahí En plan Grumos ¿Ves? Que se vayan deshaciendo Y tal Poco a poco Que igualmente Con el calor Y con tal Se van a deshacer solo ¿Eh? No me preocupéis Que deshacerse Se van a deshacer solo Así que sentíos Sin problema No termina haciendo Panda garabanzo Uff Panda garabanzo Tiene que estar Eso bueno En verdad Panda garabanzo Tiene que estar bueno Por cierto Con El agua Que suele Salir de los garbanzos ¿Vale? De los botes Por ejemplo De garbanzos Y tal Con esa agüita ¿Sabéis que se puede Hacer pasteles Con eso tío? Se puede hacer pasteles Con esa agüita De los garbanzos tío Es todo guapísimo En verdad Se empieza echando Alina de los garbanzos Y luego se acaba De aquella manera ¿De qué manera? Francisco Perdona ¿De qué manera? Vale A ver si Le echo un poco de agua Porque si no A lo mejor Me queda un poco corto Voy a hacer un poquito De agua Básico Y como va a tener Un poco más de agua Y harina Que le he echado Le voy a echar Una pizquitita De sal La batería Hostia Hostia Que me ha traído Mi cabrón Es el de lo malo tío Este portátil Puede ser todo guay Lo que tú quieras Tío La batería le dura Un aliento ¿Sabes? Le dura un puto aliento La mamá Es horrible Es horrible Tú tienes el portátil Vamos Lo que yo me sé Tú tienes el portátil Lo que yo me sé Porque la batería Es que le dura nada Es que le dura nada ¿Cómo que no morimos? No, no, no Tranquilo, tranquilo No os preocupéis No os preocupéis Yo no morí No morí No morí No morí No morí Quita Y ya estaría Y ya pues Esperad Yo lo que hago Es remover De vez en cuando ¿Vale? Para ir Deshaciendo los grumos De la arigna Y tal Y cuando veo Que ya burbujea mucho En plan de Lo pongo ya Al mínimo Lo pongo al mínimo Ya pues Esperad Cuando lo paro Según las papas Cuando las papas Estén ya blanditas O sea Cuando tú metas Un cuchillo En una papa Un cuchillo De untar Un cuchillo De mantequilla ¿Sabes? Si tú la metes En la papa Y sale solo Ya está hecho Ya está hecho Ese es el truco Ya es cuando ya está hecho Cuando la papa Está blandita Es tu culpa Puede estar En la papa Ahora va a ser Todo mi culpa Así Ahora va a ser Todo por mi culpa De la harina En de aquí Que por cierto Tema sonido Imagen Claro que no lo sé Porque no No puedo saberlo Pero va con retraso Va bien Es decir Hay mucho retraso En te que muevo la boca Y hablo O va bien Va bien De puta madre En verdad Esto es un Es un truco Que flipas Es un truco Que flipas El hecho De poder hacer un directo Y desde aquí Mientras que Están en ordenados Puestos allí Es maravilloso Lo malo Pues claro Porque no puedo estar Atento a las alertas No puedo estar atento A las cosas ¿Sabes? Porque no lo veo Ni lo escucho Y nada Entonces es lo malo Pero bueno A unas malas En el móvil Tal vez pueda poner algo La verdad Puede que el móvil Pudiese poner algo Pero bueno Ya iremos viendo Otros días En otros directos Y tal Y coño Ya que vamos a empezar Aquí con los directos De cocina Pues hombre Hay que cocinar Mi tortilla Mi maravilloso tortilla Las lentejas También Por supuesto El arroz Con verduras Que hago Que está increíble Todo eso Todo eso Todo eso Tortilla con cebolla Hombre Por supuesto Tortilla con cebolla Siempre A ver Tortilla francesa No Tortilla francesa Sin cebolla Pero la tortilla Española De patata Con cebolla Con cebolla Sin duda Con cebolla Sí Cocina como Link Copu Mete los garbanzos Una pezuña De bokoblin Hierba Y listo Ya tienes la comida Cuando hice el vídeo De cocinando Y tal Pensé Me hacer una especie De gas Una especie De tal Al vídeo De ese tipo Pero Al final Era Pasé Si hago Otro vídeo De cocina Supongo que Sí Meteré Esa coña Así Supongo que Sí Que meteré Esa coñita Oye Cómo huele Ya Pero Cómo huele Ya También Si no llevan A estos puestos Cómo puedo Hacer Ya También Qué maravilla Yo sé Yo sé que Alba Le va a dar A alegría Cuando vea Que garbanzos Yo sé Que le va a dar A alegría Aparte Hace mucho Que no hace Garbanzos También Porque Como estaba Acostumbrado Ya De Witaka Pues Claro Es como Para qué me ponen Que hace garbanzos Si los puedo Poner por Witaka Y me sale Gratis ¿Sabes? Así que entonces Hace mucho Que no hace garbanzos Lentejas Y nada De eso Pasa Para oler ¿Cuántos stats Te sube la vida La tortilla con cebolla? Lo suficiente Como para matar A un centaleón A vergazos No publicidad No puedo ver publicidad A grabaritos Ten en cuenta Que no estoy Mi ordenador Ahora estoy en la cocina Mi ordenador está allí Desde aquí no puedo ¿Qué cuesta El menú semanal De Witaka? Sé que tiene una suscripción Que puede pagar Una especie de suscripción Para que todas las semanas Pues envíen ellos Tal Pero la suscripción Yo nunca la he utilizado La verdad La suscripción como tal Yo nunca la he utilizado A mí es que claro Witaka Toda semana Me mandaba un código De 50 euros A pedir lo que yo quisiese ¿Sabes? Para que yo pudiese pedir Lo que yo Quiese la gana Básicamente Y es como yo Colaboraba con Witaka Ellos me pagaban O me pagaban Me pagaban comida Con comida básicamente Pero bueno Las últimas dos semanas No me han dicho nada No me han mandado ningún código Imagino que A ver Es lo que comenté Que llevo tanto tiempo ya Con Witaka tío Que Ya no puedo llevar a más gente O sea Ya no puedo convencer a más gente De que ser en Witaka Porque lo he comentado durante Cinco meses ¿Sabes? O seis meses Entonces Ya no se puede Y he visto que han empezado a colaborar Con otras personas He visto que han colaborado con No voy a decir nombres Pero con un montón de amigos míos Básicamente Sobre todo de Instagram Y tal Y es normal Es normal Y me parece bien Me parece bien porque Le hacía falta ya tío Le hacía falta que colaborasen con más gente tío Que si no Siempre va a ser lo mismo Y joder A mí Witaka me encanta de verdad O sea A mí Witaka Me flipa Es que me flipa tío Porque El tiempo que te ahorras en cocinar Y tal Y lo bueno que está Merece mucho la pena Me merece mucho la pena Witaka es un servicio De aquí de España Que reparten por toda España De tuppers O sea Típico tupper de comida De tu abuela Que te hace tu abuela Y tal Pues eso es Básicamente Tú pides Para todas las semanas O sea No es como un Burger King No es como un Un restaurante con comida de domicilio Sino Tú Ahí pides Para todas las semanas O sea No pides para Venga va Hoy Pues para comer Esto No 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 Pides para todas las semanas Te llegan 5 o 6 tuppers Por ejemplo Los metes en la nevera Y ya está Y de locos Me flipa a cocinar Y la comida casera Entonces me tira para atrás Pero es comida Quiero decir La comida de Witaka Es casera No es comida rápida Esta de mierda Sino que es comida casera Casera Y de verdad que está buenísima Pues Yvi A lo mejor A ti A Info Interesa Cuando la Que decir Probar A escribirla A los de Witaka De alguna forma Porque como te digo Están colaborando ahora Con mucha gente A lo mejor Os envían a vosotros También comida Aunque sea un mes Sabes decir Wow Aunque sea una semana Para que lo probéis Pero vaya Pues está guay Pues está guay Como te digo A lo mejor Para que promocionéis Por Instagram No sé No sé No sé No sé Es que De Interlinks No sé Qué redes Aparte Twitter Utilizáis Instagram Creo que no Utilizáis Bueno También la podéis promocionar Por Twitter De hecho Están buscando Promoción por Twitter Ahora Sobre todo Están buscando Mucha promoción Por Twitter Ahora Otra cosa no Pero yo de comer Sé un rato Pues créanme Que está muy bueno Créanme Que los patos de Wittak Están muy muy buenos Muy muy buenos Vale gente Me gustaría Cocinar Me gustaría limpiar La cocina A ver En principio Lo que voy a hacer Es recogerla Voy a recogerla Voy a guardar Todo esto Voy a tirar Lo que me falta Y esto también Importante O sea Si vais a cocinar Gente Después guardad Lo que utilizáis Por favor Guardad Después lo que utilizáis Que se les pone un coñazo ¿Sabes? Habrá que limpiarla Que es decir Tendría que fregar Los platos Y tal Y fregar los platos En streaming Pues el ruido Del agua No me gusta tanto No me gusta demasiado Hermano Te odio Te odio Papel transparente Te odio Fíjate ahí dentro Pero ¿por qué no? No te muevas ¿Eh? Odio esto ¿Eh? Odio Este producto Es creado por el demonio Es un producto Creado por el mismísimo satán No soporto Es verdad Es que es horrible Es horrible Es verdad Ojo Acá estamos Una cervecilla ¿No? Es que He abierto El ciclo líptico Y he escuchado Las cervezas Están maleándose Y digo Hombre Cervecilla ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Y siempre viene bien Con la cerveza Se cocina mejor Eso os lo digo yo Con la cerveza Se cocina mejor Os lo aseguro Cocina concha No sé No sé qué cocina Concha La verdad No sé muy lo que es Para lavar Para lavar Tendría que ponerlo En Un segundo Una cuenta De insta De cocina Yo le dije a mi madre Yo le dije a mi madre Que si hiciese Una cuenta Tío De algo también Para cocinar Porque a mi madre Está mixto Mi madre cocina Que flipa Mi madre también Cocina Que le da gusto Cocina que le da gusto Y si lo planteo Si lo planteo Abrirse también O un canal de YouTube O de Instagram O de lo que sea De cocina Pero le da mucha cosa Ahí a eso Le da mucha vergüenza Así que al final No lo hizo Al final no lo hizo Fuera Ahora habrá que barrer Habrá que fregar Un poco de todo Un poco de todo Cuando se cocina Hay que aprovechar Para limpiar siempre Hay que aprovechar Siempre Para limpiar Si me están yendo Los mensajes feísimos Como es el set del sueño Es que ¿Qué hora es ahí? Nada ya Tienen que ser ya Como las 8 de la mañana ¿No? Como las 8 de la mañana Serán ya ¿No? ¿O qué? Vale, vale Para cerrar Para tirar Esto para tirar Para guardarlo Vale Vale Fuera La cena Sí, aquí también Aquí también son las cien de la tarde Sí Aquí todos son también las cien de la tarde Las 7 y media Nada Me cago en Dios Me cago en Dios Es que después de nada Me siento culpable Después me siento yo culpable De que no duerma Es que es raro Porque Me siento bien Porque coño Estás siendo productiva Estás trabajando Estás haciendo cosillas Y eso está guay ¿Sabes? Pero A costa De Tu salud De sueño ¿Sabes? Y eso tampoco está bien ¿No? ¿Tienes que echarte la bronca ¿O qué? Ojo ¿Alguien y algo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hola, cielo No me ha dicho nada No me quiere ya ¿Qué? Hola ¿Cocinando? ¿Cocinando? Ya va No sé ¿Por qué? ¿Tienes mucha prisa? A las 4 y 4, ¿no? Por eso, por eso Tranquilo ¿Ves? Lo tengo todo calculado, chavales Todo calculado Es que no sé para contestar esto Pero Yo quiero que este era tiempo Vaya Si un caso Ya me telepotencia No me gusta meterle potencia Porque después no sale guap Pero Pero es lo que hay, gente La culpa es mía Si es que he empezado a votar He empezado a votar Mira, te dicen que guapa por aquí Belén Guapa guapa Uh Guapa Gracias, guapa ¿Dónde está la cámara? ¡Me dio! Está guay, te has empezado ¿Y cómo va el internet? ¿Va bien? Sí, ten en cuenta que O sea, no estoy haciendo directo Desde aquí O sea, estoy una llamada de Discord Sí, me voy Entonces ¿Qué harás con esto? ¿Comió la media de antes? Sigue súper mal ¿Qué haces el móvil? Se van a contarlo, supongo ¿No? Es terriblemente mal Pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Para? ¿Sí? No, ha ido muy bien Pero estoy muy cansada Tío Gente, que te he levantado A las 6 de la mañana Tío Otras 3 horas He ido a las prácticas Tío, es que es un puño Ah, ¿y sabes que tengo un examen Esta tarde presencial En la universidad? A las 6 de y medio ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Y sabes cómo me he enterado? Porque una vez me lo ha dicho Pero la profesora no me responde a los correos ¿Pero de qué asignatura? De la que entregué el trabajo tocho Que he estado toda la semana con eso El de la Paz Pero qué cojones Y como no te dice Ah, mejor no tienes que hacerlo Le pregunto Bueno Que me dijera a qué hora era Y me dijo A las 7 y media Y ya está Y no me dijo si era presencial o no Entonces yo hoy He preguntado que ¿Quién tiene examen a las 7 y media? Hoy con esta profe Y si es presencial online Y me han dicho todos que es presencial En fin En fin Eh, estoy muy canso Quita la supresión de audio Que se corta, Coco Eh, del Discord Vale, voy ¿Fui yo? No, no, no Siente De aquí De aquí De aquí De el Discord de aquí Quiero ver Como no fui Joder, cielo Tío Con el pescadito este Va a ganar, ¿no? Sí, supongo Bien, voy a leer, Julio Hoy vídeo Vale Con un culo, bro Pero bueno Supresión de ruido Vale Fuera Vale En teoría ya quita la supresión de ruido ¿Vale? En teoría ya quita la supresión de ruido A ver, no es Dicen que te va a caer la cámara ¿Qué va? Ah, está perfecto de te colocar Lleva un poco peor ahora el directo Puede ser porque Como venía Alba Pues claro Hay otro dispositivo móvil más Al fin de cuentas Claro No, yo también lo voy a quitar Por si acaso No pasa nada No pasa nada Eh Tatatá Y ahí va Tu culo Ala Se corta de vez en cuando el audio nomás Ah, vale Pero eso puede ser por Es que no sé qué pasa Es que a mi Discord No sé qué le pasa a mi Discord Que de vez en cuando se me corta el audio No sé si con En el podcast de ayer también ocurrió Con Con Nintenlix y tal Pero a mi siempre se me corta el audio de Discord ¿Sabes? Pero río con la cara Se me corta a lo mejor un par de segundos o así Y ni escucho Ni me escucha Mientras pasa eso Si ayer no pasó Puede ser que coincidiese Que cuando pasase eso Yo no estuviese hablando Ni mojado tampoco O algo así ¿Sabes? Porque me suele pasar Me suele pasar Me suele pasar Me suele pasar A mi me pasa bastante Pues no sé por qué La verdad No sé por qué Hola, esta vida Muy buena Que estoy cocinando Unos garbanzos Unos garbanzitos bien ricos Yo me voy a dormir ¿Te vas a dormir? ¿Qué haces? Voy a intentar no dormir Te vas a dormir Pero el examen de hoy Entonces ¿De qué tratas? Imagino que de los trabajos que he hecho Pero es que me da igual Cuesta un 10% Y los trabajos los tengo muy bien Así que Vale, vale Pero iré Tengo que ir Claro, claro Que no dependes del examen Vale, vale Por eso estoy más o menos tranquila Porque si no Pero no tienes que trabajar a las 7 y media He calcular las clases A partir de las 6 y media ¿Cuál? Termino las 6 y media He cogado todo Voy a la media Y ya me he hecho a llorar Y termino mi día Me voy a mi cuarto Venga, cielo Ánimo Ánimo Pues es lo que estoy diciendo Aquí está la pobre macho La tienen frita Entre uno y otro La tienen fritica Hola gente No pude venir esta mañana Porque tuve un examen ¿Y qué tal te ha salido el examen? ¿Cómo fue el examen? Último subcaul ¿Quién se lo ha regalado? Que bien lo sabes Daruco Que bien lo sabes Se lo ha regalado Teiru Teiru se lo ha regalado Hola Chumpin Sí, aquí estoy Sí En verdad que con la dontería Llevo 5 horas y media directo Llevo 5 horas y media directo Con la dontería Se le va a venir guapa La media de ahora En los próximos 3 meses Hola Patri Sí, Alba se merece Todo lo mismo del mundo Sí Todo lo mismo del mundo Se merece Claro, la media O sea, en teoría que Twitch dijo A la gente que mantenga Una media de hora De no sé qué De cuánto Podrá seguir cobrando De lo mismo Para suscripciones No sé qué No sé qué Mi media ahora mismo Creo que va a estar En 70 horas O sea, si no hago 70 horas al mes Me como una mierda Básicamente Me como una mierda Pero bueno Tampoco Yo qué sé Habrá meses Que sí pueda conseguir la media Por ejemplo En junio Sí puedo conseguir la media De hecho en junio Seguro que lo consigo Porque se viene un montón De contenido en junio Pero en julio Y agosto Que me gustaría tomarme Alguna semanita de vacaciones Ni de coño O sea, ni de coño Haber conocido este Primero en internet O en persona Lo que es conocernos Como tal Plan Conocernos En persona Rollo Saber Quienes somos El uno del otro En persona Nos seguimos de antes En redes sociales Nos seguimos en Twitter Nos seguimos en Instagram Pero nunca habíamos hablado O sea Es una cuenta que sigue Y tal Que te muera su contenido Lo que tuitea La foto que publica Pero nunca habíamos hablado O sea, nunca habíamos compartido Ningún mensaje Ni un DM Ni nada de eso Entonces si Nos conocemos de internet Por así decirlo Pero Cuando nos conocemos en persona No nos conocemos en persona Porque nos conocemos de internet ¿Sabes lo que te voy a decir? No fue en plan de Voy a conocer a esta persona Que conoce con internet Sino que Coincidimos en un pub Y ahí empezamos a hablar Y fue como Ah, si yo te sigo Ah, si yo te sigo Yo también No sé qué Y eso Básicamente ¿Cuánto tiempo más Vas a estar en directo? Pues hasta que se haga esto Básicamente Hasta que se haga esto Voy a hacer la prueba de la patata Vamos a hacer la prueba de la patata A ver que tal zumba esto A ver Algunas patatas también ya Le quedan 10 minutos creo Pero hay 40 Pues sí Unos 10 minutos creo yo Unos 10 minutillos le quedará 10 minutillos Bro que ya van a ser las 8 Yo a esa A eso Yo a eso Ahora también No duermo Estoy de acuerdo Nada La verdad Entendidme perfectamente Lo que has dicho Bueno ¿Vas a comer súper tarde? Sí Porque a fin de cuentas Es eso Alba ha llegado a las 3 y media A trabajar Y no me voy a comer yo Por mi cuenta ¿Sabes? Prefiero comer con ella Así que me espero Y hasta No pasa nada Ya de por sí Es tarde Quiero decir Generalmente Comemos eso A las 3 y media De hecho De hecho Si no Si supiese que hubiese Tardado tanto Pues hago pasta ¿Sabes? Un espagueti O unos macarrones Ya estaba por culo Pero no Me apetecía hacer garganza Así que Voy a estar Yo a esa hora No duermo muy bien Vale Vale A mi chica La conocí por internet Y descubrimos que a los dos Nos gustaba hacerla Obviamente El flechazo fue instantáneo Desde entonces Han pasado 8 años Y tenemos una niña de 2 años Madre mía Qué bonito Qué bonito Chupin Dios Con tu pareja Y hay una niña de 2 años Ya Qué guay Qué guay Enhorabuena Y enhorabuena De haber conseguido Formar una familia Tío Aparte era eso Que la niña Odie los videojuegos Ahora Que la niña Ha ido los videojuegos Ya pues ya está Perfecto O imaginais Que mi hijo O hija O diez En la saga Cilda Por algún motivo Esta vez te la he ocurrido También Para cuando el hijo O hija A corpus Pues no que hay nada No que hay nada Mira El Chupin Dice que lleva 8 años Con su pareja Y tiene una hija De 2 años ¿No? Pues yo A mí aún me quedan Creo que 6 años Todavía Aún me quedan 6 años Creo Para Para tener un hijo ¿Cuántos años tiene? Tengo 27 Tengo 27 añitos De momento Ya reconoce A Mario Goku Link El adoctrinamiento Va bien Sí que va bien Sí que va bien Un hijo Tengo un hijo Y ahora también También Quiero tener hijos Sí Yo llevo 4 ya Me queda menos Que ya llevas 4 hijos El Patrick Ya tienes 4 hijos Pero Patrick A mí que era muy joven ¿Cómo que llevas ya 4 hijos? Hola Sites Va Va bien Va bien Le quedarán Eso Unos 10 minutillos Más o menos Para menos 10 Supongo Sí Lo de tener un hijo Es una decisión muy importante Pero Pero yo tengo claro Que mi futuro va a ser con Alba O sea Yo tengo muy claro Que mi futuro va a ser con Alba Y Por nuestros planes Que tenemos cada uno Pues sí Queremos tener hijos Sí Estaba 24 24 años 24 polvo Sí Lo sé Lo sé Suelo aparentar menos Suelo aparentar menos Sí Pero no Tengo ya 27 años 27 años Madre mía No La imagen Se va Imagen Vuelve O sea Que decir Hay imagen Pero Estaba Píxelada Que píxeladín Sí A fin de cuentas Estoy aquí En la cocina Aquí En el wifi Una vez que llegue Especialmente bien Entonces Pues claro El Minecraft Cada vez que pasa Estás más guapo Gracias Así como el vino Hombre Pero es que Ibi Con la barba Que me lleva Con la barba Que me lleva Ibi Que te echen 28 Son pocos ¿Sabes? Que te echen 28 Son pocos Cabrón Empezar a hacer Bodas Pues ojalá Ojalá Si yo estoy deseando De casarme con Alba Lo malo es que Hacer una boda Es muy caro Hacer una boda Es carísimo Yo ya estoy ahorrando Es decir Yo ya estoy ahorrando Para la boda Esto no es broma Yo ya quiero ahorrar Para la boda Pero es que es muy caro Es muy 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 caro A mi me echan 20 o menos Incluso Guay A ver Patry Tú tienes cara De muy de niña Eso es así Patry Tú tienes cara De muy de niña Patry Eso es así Llevamos juntos Pues Un año y medio Más o menos Algo más No Que de hecho Casi dos años ya Estamos ya en junio Estamos ya en junio Llevamos un año Y Diez meses casi 7 de mayo Pues sí Un año y diez meses Un año y diez meses Eh Ha vuelto la calidad Let's go A ver si nos conocemos Antes de que te case Y me invita Chuch Cucha el saide No tiene cara No tiene cara Ay A ver si queréis Si queréis Si conseguís vosotros Financiarnos la boda La podemos streamear La boda Si financiáis la boda Se streamea Pero ya tenéis que financiarla Hago un crowdfunding De eso Crowdfunding Boda Copu y Alba Y si lo financiáis Pues hay boda Y hay stream Así que perfecto Realmente Se ha parado No, no No sé como ¿Qué está pasando? Pero Claro ¿Se ha pegado La cámara O el directo? ¿Sabes? O sea ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿La cámara O el directo? O sea ¿Se ha quedado Ha pillado El directo? O en la cámara La cámara ¿No? Vale, vale, vale Sí Esa es la cámara Vale, vale, vale Si es que de repente Yo he visto Como que mi directo Ha saqué Ha pillado El directo Y después Lo wifi Básicamente Y después El wifi Y después El wifi Es la putada De esto Que no me cuentan Es la putada Tendré que comprar Un repetidor Otro repetidor Para ponerlo aquí Bueno No sé En tu boda Habrá algo Freaky de Zelda ¿No? Hombre Se intentará Se intentará Se intentará Por supuesto Por supuesto A lo mejor Como mínimo Como mínimo La tarta Se cortará Con la espada maestra Como mínimo La tarta Se cortará Con la espada maestra Y después También habrán Detallitos ¿No? Por ejemplo La distribución De mesa ¿No? El lugar que sea Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Pues tú a la mesa ¿Cuánto? Tú a la mesa ¿Cuánto? Nada, nada Tú a la mesa Kokiri Tú vas A la región Estudiando los Goron Tú vas a la mesa De Yo creo que sea ¿Sabes decir? Cosas así Cosas así Cosas así La música Por ejemplo Pues claro La música Será de Kingdom Hearts Será de Zelda De Señor de los Anillos Todas esas cosas Todas esas cosas De todas esas cosas Por supuesto Oh, ¿Ya sale? ¿Ya sale? Sí, más o menos Le queda poquito Creo yo Sí, le queda poquito Esto ya Le queda poquito Le queda poquito El que te quede mal A la mesa De Juno Alguno habrá Sí Alguno habrá No, temática O sea, disfrazado No, en verdad Disfrazado Tampoco Disfrazado tampoco Pero vaya A gozar A gozar A gozar Me sentiría ofendido Si me pusiera En la mesa De los Gorons Perdón Si los Gorons Son maravillosos Si es que de hecho Los Gorons Para mí De mi rosa favorita Con el calor Que hace No se te ocurre Otra cosa Que hace el puchero Aquí no hace Tanta calor O en Granada O sea, hace Creo que 20 grados 25 grados Como mucho Pero está el día Nublado Está el día nublado Entonces Es un buen día Un buen día Ah, por lo de Junovo Por lo de Junovo Hola, Selka Buenos días Yo la región de los Zora Lo siento Ya la he pedido Para la gente Que esté buscando pareja Se pondría La región de los Orni ¿Sabéis por qué pondría La región de los Orni Para la gente Que busca pareja? Os digo el chiste Exacto Orni Porque es la gente Que estará Orni La gente Que estará Orni Para la mesa De los Orni Claro Los Orniditos De amor Por supuesto Por supuesto Que sí Vale Me tocó en esa mesa Mira que tartas Hice un colega mía Sobre Zelda A ver Hola Qué guapo Las tartas del cachorro Qué chulo Tío Cómo mola Aparte de la referencia A A The Ring A la peli De The Ring Tío Porque el link Está saliendo de la pantalla Para matar a Skulky Está guapo Está guapo Está guapo Está muy guapo Tú está muy guapo Qué guay Qué guay Yo para mi cumple Una amiga de Alba Digamos Una amiga de los padres De Alba Que también es amiga de Alba Que se dedica a hacer tartas Y tal Pues me hicieron también Una tartas personalizada De celda También Perdón La cerveza Gente La cerveza La cerveza Lo que tiene Oye Me encanta tener aquí A 140 personas Viéndome Cocinar Maravilloso Maravilloso ¿Qué te pareciera Que el vestido De Boas De Alba Fue el vestido Blanco De celda De verdad De Wild Hombre Eso Quien tiene que decidirlo Ella A fin de cuentas ¿No? Eso que Que le decida ella Yo ella Lo que se ponga Ponga lo que se ponga Va a estar preciosa Para mí Así que Lo que ella prefiera Se dice Se dice Hay gente Hay gente Que también dice Eruptar Con P No sé Tu traje El drink The wind Waker Joder Ya sería ir cutre ¿Sabes? Me he quejado en la leche Casate con el tracalín De Wind Waker Pero sí Ya llegará Ya llegará No os preocupéis No os preocupéis Que ya llegará El momento De la boda De Alba Ecopurista Y cuando llegue Felicidad Para todo Y como digo Si lo financiáis Pues streaming Si lo financiáis Ahí está Está perfecto Está perfecto Está perfecto Está perfecto Así que nada Gente Os he dado por aquí ¿Vale? Voy a ir al cuarto A cortar el directo ya ¿Vale? Así que Ahora vengo Dame un segundo ¿Eh? Ahora vengo